Hermano Darío, bueno, un poquito los saludos, porque bueno, cada departamento, cada actividad de la iglesia, hemos ya, viernes, compartido la palabra del Señor, también, es un gozo poder estar entre ustedes, gracias al Señor, que podemos estar sobre todas las cosas, con igual a su nombre, y también, humillándonos delante de su presencia, todos, por el sacrificio, porque podemos estar aquí, en este lugar, por la victoria del Señor Jesucristo, de la Cruz del Calvario, y eso está sobre todo a las cosas, pero también, como bien nos manda la palabra, a poder también, conflaternizar, tener una unión, como lo íbamos haciendo, y también, como nuestro hermano expresó, el saludo hacia mi persona, mi familia, también hacia la iglesia, también quería hacerlo, como así, pero también quería dar los saludos a los hermanos, del pastor, de mi madre, la misionera, también, y también para nosotros, es un gozo haber compartido la palabra del Señor. Y en la escuela dominical, también, como decíamos, también como ayer, en el estado del anexo, donde hay algunos hermanos, y hay el anexo, que quizás uno tiene oportunidad de hablar de nuestras reuniones, también hemos repetido esto, pero no es un formalismo, sino es el sentido de nuestro corazón. Agradecimiento a nuestro Señor, y también agradecimiento a ustedes, por lo bien que nos están tratando, y están haciendo lo posible para que nosotros volvamos. Esta es una invitación, el viernes, que estuvo en mi corazón. Bueno, algo que siempre digo, es que hay que tener mucho cuidado, y con los pastores tenemos que tener ese cuidado también, de no invitar, pero a veces también, por eso, yo hablo mucho de eso, y por lo que dije el viernes, después de que no, bueno, el año que viene vas a venir, no, una manera, eso queda en el sentir de la iglesia, la iglesia es soberana, es independiente, y eso, hay que respetarlo siempre, las decisiones de los hermanos. Bueno, vamos a considerar que en esta mañana, vamos a hablar generalmente de la palabra de Lucas 24. Siguiendo, por el mismo pasaje, hemos leído los versículos 33 al 43 del viernes, ayer hemos leído del 44 al 56, quizás vamos a considerar los evangelios, que lo vamos a, ahora leer Lucas 24, del 1, hasta el 2, Lucas 24, del 1 al 2, y vamos a leer, vamos a parar, vamos a leer, se la paró, 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 se la paró. Vamos a hacerlo en forma anticonal, yo leo el primero, y usted me contesta con el segundo, así hasta el 3. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al segundo, daciendo las drogas aromáticas, que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como pudiesen, ellas temor, y bajasen los notos a las tierras, les dijeron, ¿Por qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos a que vienes? No hay que estar aquí, no hay que estar, acotados de lo que se atoró, cuando aún no estaba en la tierra. Diciendo, es merecer que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea recificado, y lo es así que alcanzaría. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Más a ellos, les parecían como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Que no lo hagan, no se creyeron, porque no lo hagan, no se creyeron. Y como Dios ha venido, 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 Dios ha venido. Y se pueden acarrollar, Dios ha venido, Dios ha venido. Vamos a quedarnos de ti, vamos a tener una Palabra de la Cielos. Padre Dios nuestro, que estás en los cielos, venimos en ante tu presencia, con acatamiento, con temor y temblor santo. Agarren tu Palabra en esta hora, para que tu Señor seas alabado y sacrificado por medio de ellos. Gracias te amo por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia con cada uno de nosotros. Y nos encomendamos en tus manos, invocamos la sangre y el nombre del Señor Jesucristo, primeramente, para que tú nos limpies y nos laves y nos purifiques de todo pecado. Primeramente a mí, y que a mí de todo, Palabra de la hermana sabiduría, Palabra de la Cámara, que sea Palabra de Dios, Palabra de lo alto, Señor, que sea el instrumento en tus manos, para que en tu iglesia sea dedicada en este lugar. Nos encomendamos en tus manos, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Que tú adquieres nuestro espíritu y nuestro alma en nuestro cuerpo. Y que también, Señor, nos saques de nuestros pensamientos, de nuestras actividades secundarias, que son lícitas, pero que en esta hora, en este recoprimiento espiritual, tú nos quieres abrar profundamente a nuestro corazón. Nos encomendamos en tus manos, y lo dejamos todos en los méritos, y en el nombre de nuestro amado y de tu proponente, el Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en esta hora. Bueno, como decíamos, hemos considerado la Palabra del Señor, hemos considerado ahí mismo en Lucas, y viendo, digamos, como un pequeño estudio del ofrecimiento de nuestro Señor, de la muerte de nuestro Señor, y ahora, hemos de considerar, siguiendo un orden, la resurrección del Señor Jesucristo. Y vemos como en esto está también la sabiduría de Dios, como también planeó todas las cosas de Dios. Y también, después del testimonio de esta resurrección, pensando también que es una doctrina que a veces es vaculiada. Ya desde el primer siglo, esta doctrina de la resurrección del Señor, del levantamiento del Señor, y esta palabra que quizás en esta mañana vamos a repetir, es el levantamiento del Señor. Porque una cosa, cuando hablamos de resurrección, tenemos que hablar del levantamiento. Y mismo del primer siglo decíamos, cuando el mismo Pablo habla del ingeniero, del fileto, que decía ahí en Timoteo, y también en los retretiéndolos, y que habían sido desplegados a estas doctrinas de Armonias, decían que la resurrección se era hecha, que él aún tenía que ver con el hecho algo espiritual, en el hecho de ser convertidos, de ser librados de la muerte de Satanás, ya había una buena resurrección. Y en cierta manera es cierto, pero es una parte de eso. Por ejemplo, que es importante que es la obra del Señor, la resurrección del Señor, porque es algo tan sencillo, si el Señor Jesucristo se hubiera ofrecido y hubiera muerto, y hubiera quedado ahí, hubiera sido vano, como dice la misma palabra en Corintios. O sea, que sin la resurrección no hay salvación. Y decíamos que esto evacuado ahora mismo, muchos que se dicen ser creyentes, hablan de esto. Y dicen palabras más, palabras menos, lo que decíamos anteriormente, que es algo unificado que nosotros, algunos dicen que cuando el Señor venga su reino milenial, es una manera de que somos resucitados, de que somos hijos de Dios, de que vamos a vivir con el Señor. Entonces, lo importante que es esta doctrina de la resurrección y que hay que tenerla, y hay que prestarla, y la acercan mucho, pero también pensando para a aquellos que hablan de algo alegórico o de algo figurativo. Fuente literalmente, primeramente no, en el Señor y después nosotros también vamos a hacerlo. Si no viene el Señor y tenemos que ir al polvo de donde fuimos tomados como dice el Señor, ahí mismo no. vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados. Mismo el hecho de aquellos que tengan la bendición o tengan la bendición de quedarnos, va a haber en esa misma transformación, va a haber una, por decir así, resurrección. Y decíamos que estos, los cuatro, algo que se caracteriza de la resurrección del Señor Jesucristo que los cuatro evangelios dejan la vista, pero que tienen diferentes, digamos, aspectos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y una cosa que me llama la atención acá, por ejemplo, que nosotros mismos, como dice acá el capítulo 24 de Lucas, y el primer día de la semana. Y eso también no habla de otra doctrina importante, que es la doctrina también de que el primer día de la semana nosotros nos debemos mordir y debemos congregarnos como piensa. Y sabemos que muchos que siguen con la antigua dispensación y que guardan el sábado no solamente los judíos, sino también creo que nosotros son los adventistas, aquellos que creen que hay que guardar el sábado. Una vez recuerdo que fui a un velatorio de una hermana, pero esa hermana tenía familiares adventistas después que terminó la una vez que se puso el cuerpo a la tierra y tuvimos y aprovechamos tener la palabra del Señor, enseguida había un creo que se hizo anciano, había un anciano y vino y se presentó, se presenté y dijo todo muy y se estuvo muy muy bien pero yo creo que en eso hablé un poco del día domingo que nos ponía no recuerdo el pensamiento pero dijo bueno pero en esto como dice por un lado el Antiguo Testamento se toma una parte y ustedes la toman y cuando dice el día sábado bueno y ahí empezamos un poco a intercambiar todo en un buen espíritu pero justamente nosotros nos movimos que digamos que es el día que encuentra establecido el Señor el día de la resurrección y ahora lo vamos a recordar para nosotros todos los domingos también pensemos ¿no? porque a veces nosotros mismos nos acostumbramos a ver sabemos que tenemos que venir a la iglesia pero tomamos conciencia de que fue el día de la resurrección del Señor del levantamiento del Señor y porque así como miren todo lo que quizás a veces nos acostumbramos el día de la resurrección venir a su casa participamos de la cena aquellos que tienen la posibilidad de y el privilegio de comer y tomar los símbolos del Señor pero también tenemos que tomar conciencia de la resurrección del Señor y esto no podemos olvidar el mismo Señor cuando le revela el libro de Apocalipsis a su apóstol al discípulo a Amado a Juan dice que toda esa revelación fue el primer día de la semana y pero lo que avala la doctrina no solamente eso eso es anexo lo que avala la doctrina de unirnos el primer día el día domingo es la resurrección de nuestro Señor el Señor lo dejó en los cuatro evangelios detallado su resurrección para nosotros recordemos ese momento y es la obra es el broche como a toda dicho con toda referencia a lo que el Señor hizo sobre la muerte si tenía que haber un sacrificio pero pensemos también tenía que haber una muerte y tenía que haber una resurrección quizás en esta mañana también hay alguien que no tiene esta experiencia de salvación que tiene a Cristo en el corazón no se ha dado a entender esto esto es un testimonio más de que aquellos que creemos en Cristo como único y suficiente Salvador y esta mañana Dios invita a llegar a esa experiencia espiritual también en esa experiencia está la resurrección el levantamiento y acá vemos ¿no? varios aspectos dice miren algo que voy a repetir pero que es cierto también como el Señor obró sobre las cosas dice que hallaron la piedra revuelta como decíamos en el día de ayer que hubo fenómenos geográficos climáticos y esta piedra que no cualquiera la podríamos ver esto lo hizo los el Señor lo hizo los ángeles aquellos que después porque hay otros pasajes donde nos hablan ¿no? y cuando vinieron las mujeres después vinieron los discípulos y encontraron en el viento acá mismo dice había ¿no? los ángeles en el lugar donde se ponía el cuerpo en ese lugar donde tú también el cuerpo del Señor como la sabiduría de Dios era un sepulcro que nunca había sido por decir así usado tenía que ser sin contacto con porque ese hecho de que un cuerpo es llevado al sepulcro es puesto en un lugar habla también del pecado y el Señor Jesucristo no podía tener contacto con un sepulcro que tenga pecado por decir así que haya estado un cuerpo que se descompuso entonces acá vemos también ¿no? y ahí no acá vemos dice y en condición que Pantada de Ejel dice el cuarto separaron junto a ella dos varones convertidos resplandecientes los agentes divinos los ángeles dando esta buena nueva también porque la buena nueva no tiene que ver solamente como se relaciona siempre la muerte y el nacimiento del Señor cuando el Señor vino a la tierra cuando nació ese vientre de María se hablaba de la buena nueva pero cuando Cristo lo exigió también tenemos que hablar de la buena nueva porque es la culminación de ese hecho y dice no que acá tenía el temor y como otra cosa que el Señor Jesucristo siempre habló de su resurrección desde el primer momento habló de que Cristo iba a resucitar y uno se pone a pensar pero ¿cómo? ¿no se acordaron en ese momento las mujeres que estuvieron con él no se acordaron los discípulos como es el corazón del hombre? y también nosotros mismos de otra manera nos tenemos que ver identificados con eso no es a ver si nosotros cuando venimos y entramos a este lugar nos damos cuenta que venimos a festejar la resurrección y el levantamiento de nuestro Señor Jesucristo perdemos la nación de ellos como estos discípulos porque no lo vamos a ver ahí mismo cuando el Señor entra a purificar el templo que dice que estaban ¿no? aquellos que hacían ¿qué hacían eso? estaban aquellos que hacían negocio porque tenían ese sentido los judíos no tenían que llevar siempre llevando ese sacrificio y se habían puesto negocios al lado del templo que vendían las palomitas o aquellos que la misma ley del Señor determinaba que podían llevarse un sacrificio no tenían que llevarse solamente un cordero el Señor había puesto varios animales y decía que lo vendían ahí ¿no? y que porque el Señor no le hizo solamente porque querían hacer negocio en el templo el Señor le está demostrando otra verdad y es lo que nosotros también a veces hacemos ¿no? pensando a qué venimos al templo del Señor venían no se preparaban y rápidamente ¿qué hacían? compraban un animal y iban y lo lo ofrecían ¿pero qué no había? no había una preparación espiritual para eso y ven como todo está relacionado nosotros recordamos el día del Señor o hacemos como esos quizás acá no se va a poner nadie a ver nada pero bueno no acá pero ya ya hemos en muchos lugares yo ya he pasado por lugares donde hay iglesia cristiana evangélica y afuera hay un choripán disculpenme lo digo con toda la iglesia y antes de entrar bueno como hacer un choripán antes de entrar es muy gracioso pero es tráfico lo que se hace es tráfico quizás acá no hacemos eso pero ¿cómo venimos delante del Señor? venimos con ese sacrificio bueno me preparo es lo que decimos siempre para la misma cena yo me preparo antes de venir bueno esto no lo pensaba así pero que tenía también para la iglesia me preparo para venir a la cena del Señor la preparación antes de la preparación como decimos cuando oramos me acuerdo de algo que me enseñó nuestro hermano hermano que me decía ¿no? y él mismo lo dice en el libro de la visión que antes de orar tener un minuto para orar para prepararse para después orar no entiende lo que quiere decir no es un minuto que se me arrodillo que estoy en mi casa o que tengo que salir para el trabajo porque tengo el horario miren yo en eso soy el menino y cada y esto es una vergüenza es uno mismo como pastor siempre cuando está pensando que tiene que ir a trabajar que tiene las cosas las cosas rápidamente pensemos en lo que decimos del templo que miramos a ese judío pero que nosotros también muchas veces tenemos esas actitudes y no pensamos que venimos a causar el litigio y decimos la oración antes de la oración si el Señor ayúdame a orar es algo que me decía Manuel son 30 segundos ponerme en condiciones Señor ayúdame a orar para orar conforme a tu voluntad hacer un silencio y después orar pero pensaba también cuando venimos a la casa del Señor ¿cuál es la preparación? a recordar al Señor o cuando vengo a la cena hay una preparación previa y de ahí todo cuando vengo a la cena cuando vengo a la asamblea cuando vengo y decíamos ¿no? que el Señor ya venía hablando de esto venía hablando de su resurrección cuando no va al técnico ¿y qué hace? y habla también ¿no? de cómo el Señor era misericordioso era amoroso pero también cuando tenía que ser firme y tenía que arrepender lo arrepentía a veces eso tampoco no lo entendemos nosotros como creyentes o somos demasiado verdaderos y lo arrepentemos y decimos yo estoy firme y le digo al hermano lo que sea y me falta amor o tengo mucho amor y tengo mucho y soy muy digno y digo que lindo todas las cosas del Señor pero me falta también lo verdadero y lo ser firme creo que la vida del creyente pasa en eso a veces o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro y yo en esto no tengo ninguna autoridad en que estoy dedicando a lo mismo porque uno como pastor muchas veces se da cuenta que a veces tiene demasiado mala misericordia y le falta firme o a veces demasiado firme demasiado verdadero y uno nunca busca ni mucho menos la descanza que tantas veces las decimos que tanto nos cuesta llegar desde la iglesia en nuestra vida miren en el matrimonio con nuestros hijos y eso se aplica a todo ella lo sabe a toda nuestra vida perdónenme que me hace un poco de tema pero viene bien para el tratamiento y la que dijo y decíamos ¿no? que el Señor fue conectado y ¿qué hizo ahí? sacó a todos y después les dice les dice que justamente ¿no? hablando de no vale perdónenme no vale si Lucas se saludo Juan 2 o Juan 2 tenía razón primero Juan 2 exactamente gracias que estaba estaba cerca de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados y este un azote de cuerpos se echó a todos del templo y las ovejas y los bueyes y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas y a los que vendían las palomas dijo que me hacía esto y me va a ir a casa de mi padre casa de la encada entonces se acordaba a su discípulo que está escrito en cero de tu casa hasta ahí gracias justamente no el mismo señor le habla dice en el 19 más adelante dice respondió que usted dijo de destruir este templo en tres días lo levantaré y dijeron que hubo los judíos en cuarenta seis años fue este templo edificado y tú en tres días lo levantarás mas él hablaba del templo de su pueblo como el señor ya venía hablando de su muerte porque el mismo decía a sus discípulos es necesario que el hijo del hombre padezca de los ancianos sea no justamente crucificado sufra y después pero siempre cuando el señor el judío habló de su muerte también habló de su resurrección porque mismo miren el texto que habla el que quiere seguir en juego de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame el mismo señor la afectaba a él pero se negó a sí mismo tomó la cruz si hubiera muerto y hubiera quedado ahí quien lo iba a seguir al señor ahí mismo en ese hecho y en ese texto tan conocido que nos habla de la transmisión que nos habla de la transmisión de una experiencia espiritual con la cruz de Cristo también le dice dice me sigue sigue está hablando el mismo de la resurrección o el mismo en el capítulo 3 el mismo señor ya en la antigüedad y en el capítulo 14 dice y como Moisés levantó la suspensión en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado por eso decíamos que cuánta relación tiene la palabra resurrección con levantamiento porque resurrección es algo sencillo no que está muerto y que después toma vida nuevamente y en el sentido es otra experiencia también porque dentro de la doctrina de la resurrección tenemos que hablar de que justamente el señor no podía quedar muerto ¿por qué no podía quedar muerto? porque su sangre hablamos allá de la sangre de Cristo preciosa sangre de Cristo que Dios testimona que por su sangre estemos nosotros ganados que por su sangre nos limpia de todo pecado esa sangre al no tener es como era la salida de Dios porque esa sangre que no tenía contaminación en el pecado que es lo también lo que genera muerte porque es nuestra sangre también ¿qué pasa cuando consideramos esta mañana hemos vamos a leer primeramente la palabra de Lucas 24 Siguiendo con el mismo pasaje hemos leído los versículos de el 33 al 43 del viernes ayer hemos leído del 44 al 56 quizás vamos a considerar todos los evangelios que vamos a ahora lea de Lucas 24 del 1 hasta el dos agradecimiento a nuestro señor y también agradecimiento a ustedes por lo bien que nos están tratando y están haciendo lo posible para que nosotros vuelva esta mesivización del viernes estuvo en mi corazón algo que siempre digo hay que tener mucho cuidado y los pastores tenemos que tener ese cuidado también de no invitar pero a veces también por eso yo hablo mucho de eso y por lo que dice el viernes después que no bueno el año que viene va a salir una manera de eso queda en el sentir de la iglesia la iglesia es soberana es independiente y eso hay que respetarlo siempre las decisiones de los hermanos bueno vamos a conocer hermano Darío bueno un poquito los saludos porque bueno cada departamento cada actividad de la iglesia hemos ya de los viernes compartido la palabra del señor también es un gozo poder estar en ustedes gracias al señor que podemos estar sobre todas las cosas con lo alto su nombre humillando el orden ante su presencia todos por el sacrificio porque podemos estar aquí en este lugar por la victoria del señor Jesucristo de la cruz de salvaje y eso está sobre todas las cosas pero también como bien nos manda la palabra a poder también conflaternizar tener una reunión como lo íbamos haciendo también como nuestro hermano besó el saludo hacia mi persona la familia también hacia la iglesia también quería hacerlo como así porque también quería dar los saludos a los hermanos del pastor de mi madre de la misionera también y también para nosotros es un gozo haber compartido la palabra en la escuela dominical también como decíamos también como ayer hemos citado el anexo donde hay algunos hermanos y hay el anexo que quizás uno tiene oportunidad de hablar de nuestras uniones también hemos repetido esto pero no es formalismo sino es el sentido de nuestro lucra 24 del 1 al 2 y vamos vamos a parar en reverencia a la perversión voy a pedir que se paga vamos a hacerlo en forma antiponal yo llevo el primero y usted me contesta con el segundo así hasta el 2 y el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulgo trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron la tierra y la perversión del sepulgo y entrando no hallaron el cuerpo del señor Jesús